Los artistas plásticos Agustín Soldate y Florencia Aspitia realizaron el cierre del ciclo con una muestra de dibujo y pintura de los alumnos que concurren a la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Es importante contar esto, por lo menos para nosotros, para la escuela, para los talleres culturales. Estos dos jóvenes que tengo acá al lado mío, dos artistas plásticos malpenses, Florencia Aspitia, Agustín Soldati, han trabajado por primera vez en la Escuela de Arte y la producción es realmente muy importante. Ustedes saben que, y si no lo saben se los cuento, el dibujo es una manera de sacar cosas internas. Y en el caso de los pequeños que vienen a los talleres de dibujo, bueno, nosotros nos hemos encontrado con esto, que se han ido sanando a través del año, han empezado con un dibujo sin color y pequeñito y han terminado con cosas grandes y a color. Entonces, eso significa que lo que ellos no tenían resuelto por ahí, a través del dibujo, lo han ido trabajando durante todo el año y con la guía de los profesores. Por eso es que nosotros destacamos y queremos que esto, que ustedes lo sepan, es importante que el chiquito participe en un taller de dibujo y de pintura. Más allá de lo que cada uno puede llegar a expresar y plasmar en ese dibujo, se encuentran con chicos de otros ámbitos, que no se conocían y que comparten un año y que se van haciendo amiguitos. Así que vienen a un lugar que es diferente a lo que es una escuela formal y se comparten desde otro lugar las cosas. Agustín este año trabajó con los pre-adolescentes y adolescentes. Y ustedes observarán el tamaño de las piezas, de las obras que han trabajado y lo que se debe destacar es que Agustín les enseñó a hacer desde el bastidor, o sea, el bastidor es el soporte, el soporte para la tela, y les enseñó a entelar el cuadro y luego pintarlo. Bueno, empezaron con uno pequeño, miren con qué terminaron. Tal fue el entusiasmo ante esta propuesta nueva que no habían trabajado nunca, porque siempre era la hoja pequeña, después un poco más grande, pasaron al fibro fácil, que es otro soporte donde se puede trabajar también, y bueno, y terminaron con este tipo de obras tan importantes. Para ellas ha sido sumamente importante, Agustín, porque así lo han manifestado y bueno, la cantidad de obras que se han hecho, ustedes, y quedaron, que no se pueden exponer, quedaron algunas guardadas porque no hay lugar, no hay lugar en este espacio, íbamos a tomar el patio también. Y bueno, y Florencia trabajó también con los más pequeños, en ella hemos notado esto de que cada uno fue volcando diferentes cosas y abriéndose más a medida que pasaba el taller. Florencia tiene, está mezclado, pero Florencia principalmente, las alumnas de Florencia tienen en la primera sala expuestas y lo trabajado con los chicos con Agustín está expuesto acá, en esta sala. Eso en principio. Yo quiero agradecerles profundamente el trabajo realizado este año y bueno, si Dios quiere nos veremos el próximo. Quiero destacar la presencia del director de actividades culturales de la Secretaría de Cultura, que está por allá, por la otra sala. Gracias, Ángel María, por estar presente en este cierre. Y ahora sí, le vamos a brindar un aplauso a los profesores. Fue el trabajo realizado durante todo el año. Catalina, ¿te gustó trabajar con Florencia este año? Sí. ¿Poco o mucho? Mucho. ¡Qué alegría! ¿Vicky, te gustó? Sí. Sí. ¿Querés venir a contármelo acá? No. No te gusta. No. ¿Eugenia, te gustó trabajar con la serie Florencia? ¿Querés contármelo acá? Bueno, y estamos conjugando, les vuelvo a repetir, dos disciplinas artísticas en este caso. Las artes visuales por un lado y lo que es el lenguaje musical por el otro. Otra disciplina importantísima para los chicos. Más allá de que se sepa tocar bien, entre comillas, o no, el trabajo, el proceso que significa de usar las dos manos, o sea que se usan los dos hemisferios cerebrales, eso que hace que las funciones sean diferentes. Entonces, por eso es importante. Más allá, vuelvo a repetirte que se toque quinto o feo. El solo hecho de hacer trabajar las dos manos, ¿y qué más, profe Matías? ¿Qué más? Las manos y qué otras cosas intervienen, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, Matías Larrea, profesor de guitarra de la Escuela de Arte, que ya hace muchos años que trabaja con nosotros, y también va a cerrar su ciclo, Raviro Rodríguez, con el taller de guitarra y percusión. Así que lo que vamos a compartir ahora es el cierre. Benjamín Ambrosio, uno de los tantos alumnos que se animan, en este caso, porque no es fácil venir y tocar delante del público, ¿no es cierto? Pero hay chiquitos que se animan a hacerlo. Felicitaciones por eso, les agradecemos muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.